El Maratón Martín Fizz es una prueba que abarca varias distancias. Este año la novedad es la media maratón que completará un día perfecto para los corricalaris. La novena edición del Maratón Internacional Martín Fizz se celebrará el próximo 8 de mayo y las calles de Vitoria-Gasteiz recibirán a más de 2.000 participantes que tomarán parte en las diferentes pruebas. A las 9 y media de la mañana se dará el pistoletazo de salida a la maratón y unos minutos más tarde le tocará el turno a la media maratón. La carrera chiqui será a las 10 y media y este año también se celebra la prueba popular de 10 kilómetros, Memorial Pedro Ramos. En 10 kilómetros va a participar el mejor aleta vasco de la distancia que es Iván Fernández. En la prueba de media maratón estará Goncha Alsad, ganador de la media maratón de Vitoria en la prueba de Navidad. Y en esta prueba también vamos a contar con dos aletas de Kenia. Bueno, en la prueba de maratón va a estar el aleta que mejor representa a la prueba de maratón en Vitoria que es Toñín Blanco, que fue el primer aleta a la vez en cruzar la línea de meta en el maratón de Nueva York. Y también vamos a contar con dos aletas de nacionalidad keniana. El atleta a la vez ha anunciado que tomará parte en la media maratón debido a que es una novedad este año y pretende que sea una prueba paralela a la carrera de 42 kilómetros para las próximas ediciones. Por otro lado, FIF tomará parte en el proyecto Correrte Hace Libre, en la que antiguos reclusos unirán simbólicamente tres centros penitenciarios. En esta ocasión hemos querido llegar más lejos. Ocho hombres y dos mujeres que como miembros del programa Correrte Hace Libre lanzarán a pie los centros penitenciarios de Alcalá Meco, Madrid y Nancales de la OCA entre los días 6 y 7 de mayo. Y el domingo día 8 correrán la carrera de 10 kilómetros y media maratón. La finalidad de este proyecto que vengo colaborando con ellos desde hace tres años es que a estas personas a través del deporte les sirve para enriquecimiento, práctica o convivencia, toma de contacto con la realidad y en especial acicate para sí y para los demás. Todavía continúan abiertas las inscripciones para las diferentes carreras de la prueba que dará comienzo el 8 de mayo a las 9 y media de la mañana. Paralelamente se organizará una Olimpiada Infantil y unas visitas guiadas a las zonas más emblemáticas de la ciudad.